Joder, se ha cogido tuneados, tu El centorno, tu Os voy a matar todo el rato, eh Pero vamos a ver, Ale, ¿tú no tienes casas tuneados o que? No No tiene dinero ni para eso Tiene un canal triste, una casa triste Es todo triste Es que no soy youtuber, igual tu No en nada Ale! Oh, que es esto, tu Que es esto? Mira, Ale, como venia Vale, esto si Bueno, Fargan Increíble Llegamos, Wiki, que lo llevamos sin the body Me he chocado Yo sigo, Fargan, yo sigo Sigue, sigue, yo ya me he chocado Me lo paso, Fargan, me lo paso Que es esto? No! Me he pasado Fargan Eh, Ale, cállate No, cállate tu mejor Ya me he adelantado Hola! Señora, ¿dónde vas? Tonto Me voy a apargar algo Y se va a pasar el tonto, Ale, esto Hola! No dejéis minas, putos retrasados Es que es el Wiki, tío, que es más tonto que PC Mírala Si era suya, ¿sabes? Es que era suya, además Eres el más tonto, hijo Pero tú eres un hermano Oye! Que mierda es esto? Es una carrera, Alex, hijo No te has dado cuenta nadie Ah, creía que era un parkour, Fargan No, no, no es un parkour, hijo Vale, ahora sí Sí ¿Qué hace esto? ¿Qué le pasa a tu al niño rata esta? ¿Por qué grita? No sé Ha pisado una lechuga, vale Tienes que risa luego Vamos a rir un rato ¿Por qué? Se puede hacer una sucia que flipaste No, no, eh, pero no la hagáis, no la hagáis Fargan, tío, sabemos que eres un sucio ¿Has la habéis pasado? Yo me lo he pasado, sí Joder, qué cerdo es tú Eres un guarro, eh Te voy a poner más minas, Fargan Fargan, pon minas, caen por el culo Ale, gérate Puto gordo Te ha más puto gordo así Ale Puto gordo Tiene alopecia No, 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 no No es ni de peña remontarla Ale, gordo Pero quédate, puto calvo Puto calvo, dime Me tira el retrasado de mierda ¿Pero qué? ¿Pero qué hacéis? Me tira el retrasado ¿En serio? ¡Mira, Fargan! Fargan, tirate Hola Eso lo he dicho con doble sentido Hola ¿Te lo has pasado, Fargan? ¡Va, Fargan! ¡Hierrete! Fargan, que te había doblado O sea ¿Así? Sí Y se pone contento, lo que ha doblado Bueno, ahora te doblo yo, no pasa nada Sí, sí Mira, mira, mira Toda la primera Es imposible doblar al wiki, tú ¿Las proteínas y le metes? Tengo la cabeza que tienes Es imposible robarte, ¿no? ¡Hola, Fargan! Fargan, ¿puedes dejar de hacerla sucia? ¿Dónde vas sales? ¿Dónde ibas? ¡Pájaro! Estate quietecito Estate quietecito Verás que fiesta volver ahora, tú Es que es un retrasado, tío Es que es un retrasado ¡Esperad al wiki ya, por lo menos! Es verdad Es verdad Es verdad Voy a joder la carrera del wiki ¡Quítate de en medio! ¡Ah! Que eres tú Vamos, pero te he empujado y te has caído, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! ¡Fragan! ¡Asqueroso! ¡Vamos, sale! ¡Pero vamos, sale! ¡Oh! ¡Me voy a bajar del coche! ¡Ah! Y a tomar... ¡No, no, no! De wazers no, eh Fargan, no queremos de wazers Sí, esto es un de wazers No, Fargan, Fargan, Fargan De wazers ¡Hala! Fargan, tío Parar de hacer cosas de esas, tío Te he dicho que no, y es que no, Fargan ¡Vamos, a ver! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¿Pero qué no ha aparecido el ojo? ¡No pase, Fargan! ¡No! ¡Joder, que parguelas! ¡Ay, Dios, idiotas! ¡Que fue que ahora! ¡Ay, Dios, Fargan, idiotas! Mírales que lo ha besado, eh Eso no pasa Fargan y bumba Joder, Alex, tío Es que como eres, eh ¡No! Es que encima que te ha visto Estaba todo preparado para el gordo este ¡Ah! Pero, pero, ¿qué puto asco de así? Pues ahora de hacer un de wazers Te vas a cagar, hombre ¡Ja! Dos de wazers Acabas de cagarla, pero muchísimo, eh Te lo digo Vas a hacer dos de wazers, idiotas Mira, mira, es que de wazers Me has visto Esa cara de arriba, tú ¡Hostia, el de wazers! Vale, vale, yo voy contigo, Fargan ¡No! Venga, Alex Chicos, que quedan muchas vueltas No hagáis de wazers ¡Que te jodan! Pues listo Ha empezado él, eh, Alex Pero que... Sí, sí Pero se ha empezado el Alex, Fargan Vamos a ver, Fargan ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Oh! ¡Dios! ¡Mira! ¡Oh! ¡Se revienta! ¡Toma! 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 Sí, corre, corre ¡Corre, wiki! A lo mejor... ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Resigue, a lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Como no tenía ya ahí El salvaguarda ahí ¡Toma salvaguarda! ¿Qué haces wiki matándome? ¡Hala, que tengo por el culo, gordo de mierda! ¡Que eres más malo! ¡Pues ahora te voy a matar por su normal! ¡Es más malo que la droga, hijo! ¡Ya verás, hijo! ¡A ver quién es malo ahora, tú! ¡Oh! 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 ¡Más rogable, tú! ¡Corre, vale! ¡Mátale! ¡Reviéntale la vida! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué malo es! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo, tú! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Toto! ¡Toto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues ahora! ¡Páquete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ales! ¡Pero déjame! ¡Que te estés quieto, tío! ¡Que te estés quieto! ¡Vamos a ver, Ale! ¡Que te estés quieto! ¡Que te estés quieto! ¡Que te estés quieto! ¡Que te estés quieto! ¡Que ya me mató tres veces seguidas! ¡Que jodan! ¡Ja, ja! ¡Que te estés increíble! ¡Que se te jodan! ¡Que te estés quieto! ¿30 o cuántas? Eh, no. He puesto tres. Pero son varias vueltas. Creo que hay que hacer tres vueltas. Cada vuelta son tres. ¡Ale! ¡Oh! 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 Me tropezó con un pico, tú! ¡Para que se han tirado del coche! ¡Corre, corre! Joder puta el puto Alex de miel, pero donde esta? Es un misterio Wiggy Pero vamos a hablar, este quiere estar quieto Libertor intentan atropellar subnormal Pero si estoy invisible como te he intentado atropellar Mira, no te voy a hacer nada eh Broma ¿Qué haces tonto? Es broma te dice sabes Es broma Eduardo Es broma Lo he dejado eh chicos ¿Qué? Si no estaría muerto Si, si, venga de tonta Es broma gordo Pazeta Vuelta 3 de 3 Mira cuando yo lo voy a liar Bueno si tengo que hacer esto 8 veces todavía ¿Cuantas vueltas has puesto Wiggy? Son 3 Ah Pero Farel como eres tan tonto Que cagado Me hubiera tirado y se cae No te voy a liar eh Claro que no ¿Qué te lo has pasado tío? Que ellos hacen una guerra contra mi no podéis Claro Wiggy tranquilo Si queremos hacemos unos tapones aquí ¡Eh! Que te jaga ¡Eh! ¿Qué haces tú? Reventarte la cabeza Eduardo Y te la revienta eh ¡Oh! Que se cae el sol Que es malice Aunque lo ha vuelto tío Hijo ¿Cuantas vueltas has puesto? 8 por lo que veo ¿no? Si ¿Qué te lo Wiggy? Claro Ale Es que cabrón ¿Pero por qué me intentas matar? Porque es mala gente Alex ¿Te estoy haciendo algo acaso? Si Ha puesto de una mina Que di ¡Muerte! ¡Eh! ¡Muerte! ¡300! ¡Que me lleve tu cante! ¡Ah! ¡Eso ha parecido! ¡Tonto! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Fargan vuelve! ¡Adiós Wiggy! ¡Que me ha adelantado el Fargan tú! ¿Me ha adelantado? Es que eres tonto Pero así Es que eres tonto tú Es que lo eres tú Te lo digo Me cago en la puta que... No lo he cogido ¿Pero cómo me ha adelantado el Fargan? No lo entiendo Porque lleva cinco puntos ¿Por qué no le matas a alguien? Me está matando todo el rato a mí, corto Vale, le va a matarle Claro A mí ya está, eh Vamos empate ¡O no! ¡Hale! ¡Hostia! No sé si matarle tú ¡Vete, torcido! Se ha quedado sin fuerza Se ha quedado sin folle ¡Que va Wiggy! ¡Que va Wiggy! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Por qué hay que ir a 800 coches, tío? ¿Me lo puedes explicar? ¡Hostia! He quedado estampado ahí Vale Vale Wiggy ¡Ocho mil vueltas, eh! Pero vamos a ver ¡Oh! 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 Veo tropicones ¡Muerte al Fargan! ¡Muerte de extensión! ¡Mina! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi una! ¡Ah! ¡Casi una sucia que flipa, chaval! El Fargan nada sucia No os hemos puesto a sucio, pero... Bueno, Alex Tú la carrera... No, no... El Alex ha decidido perder la carrera hace un rato, pero... Se la sude o no No, no El Alex, como es tonto perdido Se la suda todo, eh ¿Quieres que te mate otra vez o qué? No Vale, pues es que deja... cállate la boca un poco Que te calles, que te cuel de la boca de grasa Vale, vale Eso muerto, Alex ¡Vente, vente! ¡Muerte de extensión! ¡Vente, vente! ¡Vente por ahí, tú! ¡Atá los Wiggy! ¡Ah! ¡Una mina, en serio! una mina tu me has puesto una al wiki sabes pero la has esquivado no me toques los cojones me di por arriba me di por arriba porque me pone nervioso el gordo este me ha levantado el fargan tu a ver hola que lo paso todo el tirón que tal bordo que me ha ganado el fargan tu que se lo ha pasao hola no 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 y gana el fargan no se que eres mas tonto el Fargan o tu creo que el Fargan es mas tonto yo creo ¡Fargan soy Nervés!